Norte de la ciudad de Santa Fe, te ubicas los edificios, las flores, las flores 1, las flores 2. Bueno, el Plan Abre planteó un programa de refacción, de restauración de esos edificios. En estas tareas se incluyen las de impermeabilización y el especialista está presente. Antonio Napte, el especialista, estuvimos con él. Fijate bien cómo está quedando esa obra. Fijate bien cómo está quedando esa obra. Van tres manos de una pintura acrílica impermeabilizante. Si hay algún desprendimiento de revoque, no estaré de ustedes, se encarga la empresa. La empresa contratante, que es Cociari Pilati, una UTE, con quien ya hemos hecho Barrio Centenario, por ejemplo, ellos se encargan de todo lo que es reparación de mampostería. En todos los edificios donde intervenimos con lo que es paredes, también tenemos las azoteas para impermeabilizar con membranas. Ajá. ¿Y qué tipo de membrana? A ver, dame algún detalle. Membranas con geotestil transitable. Limpieza, obviamente, antes de empezar a trabajar. Aplicación de pintura fáltica después. Después la aplicación de la membrana con el geotestil, soldada y adherida al 100% al sustrato. Y después van tres manos de pintura acrílica para proteger el geotestil del sol. ¿Vos recomendás algún tipo de mantenimiento? Y en tal caso, ¿cada cuánto tiempo? Lo lógico de un mantenimiento de un geotestil es cada cuatro años, cinco. Se degrada la pintura, nada más. Es para proteger el geotestil y darle vida útil. Tenemos trabajo de hace 20 años con la misma membrana, pero con un mantenimiento lógico. ¡Gracias! ¡Gracias!